Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. No basta comenzar bien. Hay que llegar bien hasta el final. Con la alarma de tantos miles de muertos como los 94 médicos y 26 enfermeras en Italia, pues estamos determinados a estar en cuarentena, pero con el tiempo nos podemos cansar y bajar la guardia con consecuencias fatales. Muchas cosas comienzan bien, pero terminan mal. Imperios que comenzaron con altos ideales y que con el tiempo cayeron sumidos en la corrupción, en la opresión, la esclavitud, el libertinaje. Igual se puede decir de empresas, proyectos, atletas extraordinarios, futbolistas, boxeadores que comenzaron asombrando al mundo y que terminaron sumidos en la droga y perdiendo sus fortunas. O matrimonios que comenzaron con una majestuosa ceremonia con derroche de invitados, comida, lujo y terminaron en guerras campales de destrucción mutua. Según las Sagradas Escrituras, nuestros primeros padres comenzaron bien. Estaban en el Jardín del Edén. Hablaron con Dios. Estaban desnudos, símbolo de su transparencia y pureza. Pero después dejaron de creerle a Dios, dejaron de confiar en Él y tomaron una decisión que les ocasionó la muerte a ellos y que pasó a todos sus descendientes, nosotros. El mundo entero heredó la muerte. Adán y Eva son llamados el primer Adán. El apóstol Pablo llama al Señor Jesucristo el segundo Adán y afirma que la diferencia está en que Jesús comenzó bien y se mantuvo creyéndole a Dios, el Padre, hasta el final. No hubo pecado en Él. El Señor Jesucristo es el único que comenzó bien y terminó bien. Vino con un propósito y por su victoria todos podemos tener victoria, pues vino para sacarnos de la muerte, de la consecuencia de la incredulidad. No que nosotros hayamos vencido, sino que Él venció por nosotros y ahora nosotros creemos que su victoria también es la nuestra. Soy el pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá.